En este inicio del semestre académico 20-24-2, quiero dar la más cordial bienvenida a todos y cada uno de los estudiantes. Que la experiencia y conocimiento de nuestros expositores y docentes sirva de base en su formación en cada una de las carreras técnicos profesionales que usted está iniciando. Bienvenidos al semestre académico 20-24-2. Gracias.